un año espectacular para splinterland este 2021 vamos a ver en este vídeo un poco resumido todo lo que fue para nosotros un magnífico año y sobre todo que viene para 2022 y porque el sps ha estado subiendo también 1 grabando ya antes de comenzar con este increíble vídeo es emocionante que estaba terminando el 2021 ahora en este momento lo más probable es que este vídeo lo suba antes de que finalice el año aquí en venezuela y para nosotros en splinterland esta comunidad ha sido impresionante todo lo que hemos vivido este año de verdad ha sido muchísimas cosas nuevas muchísimas emociones muchísimo crecimiento esta comunidad ha crecido enormemente sobre todo aquí en mi canal de youtube también en 3 speak inicié con este canal nuevo por ese auge que ha tenido splinterland de nuevos jugadores nuevas personas incorporándose todo el tiempo a este increíble juego se han dado cuenta de que este juego no es solo farmeo no es solo para ganar dinero rápido sino también es un juego impresionante de estrategia de agilidad mental donde también creamos una comunidad increíble una comunidad amistosa una comunidad de verdad que siempre está hablando de generar nueva estrategia y de crear nuevo valor y el juego y el equipo de splinterland siempre nos está impulsando a eso y eso lo hacen continuamente con todas las actualizaciones y con todo lo que desea que crezca este juego nosotros también nos no solo nos enfocamos en ganar de diarios en ganar las criptomonedas de modo diario de cuánto vamos a ganar por batalla sino también nosotros aportándole valor a esta increíble comunidad y antes de comenzar este vídeo donde vamos a analizar qué está pasando con el sps y también un resumen rápido de lo que fue este 2021 y que podemos esperar que va a ser increíble más todavía para el 2022 voy a abrir dos packs de chavos legion que acabo de comprar vamos deseenme suerte me lo suerte me deseenme suerte con los últimos packs de 2021 vamos a ver que nos traen estos increíbles packs vamos a ver de chavos legion a ver si hay algo bueno por ahí doradas impresionante unas doradas legendarias están muy buenos los precios para las cartas para comprar cartas donde estás que no te veo ok aquí está vamos vamos allá una carta común una carta común normal que por cierto esta carta la compré en dorada bueno y me dio la rara ay por dios no me digas que es un pack así horrible normal y corriente bueno una épica algo se salvó aquí en este pack tengo una épica me gusta esta épica vamos fortaleciendo nuestro mazo de fuego y todavía no lo tengo bien fuerte así que está muy bien vamos a ver el segundo pack que nos trae una épica pero está bien está bien hasta el valor del pack lo recupere con esa épica y con las demás cartas ya es nuestra rara una invocadora muy bien me gusta que sea esa rara una invocadora de verdad si son raras que salgan los invocadores me gusta eso eso es como si fuera una épica de verdad está muy bien esta carta que la voy a comprar mucho porque la voy a subir a nivel 4 creo yo una épica muy bien me gusta este mazo de verdad que sí y vamos con la otra carta bueno dos vasos no tan espectaculares pero muy buenos para finalizar el año se recuperó la inversión en estos mazos muy bien tengo una invocadora excelente ahora vamos a ver qué es lo que está pasando con el sbs hace poco me preguntaron qué es lo que estaba pasando con el deck que había bajado tanto el deck lo llegamos a tener casi en cero dos casi casi y después lo tuvimos en cero perdón no en 0 2 en 0.02 en dos centavos de dólares casi lo llegamos a tener como en cero puntos 0 16 o 0 17 eso fue un máximo histórico y hemos llegado a bajar hasta 3 no en tres centavos no a 0.003 todos los sentimos porque estábamos acostumbrados a ganar un buen deck la verdad es que yo el deck lo estaba utilizando simplemente para comprar el sbs no he gastado el deck a fiat no lo hice porque vi que estaba bajando y aseguré algo y después deje algo en el hidro en ese traje perdí 20 dólares en ese trading mal trading que hice por algunos miedos y tal cambié rápido pero ahora se están recuperando los dos toques y es algo que yo dije el deck está ligado a lo que le pase el sbs mientras dure el aire el deck realmente no va a subir su precio por sí mismo en este momento no cuenten con eso nadie cuente con eso así que si algo le pasa al sbs y sube pues el deck también va a subir porque porque es una forma de ganar gratis el sbs y la gente va a volver a comprar de para ganar sbs mientras que si el sbs baja como lo estuvo haciendo porque no hubo actualizaciones nuevas del sbs no hubo nada nuevo por meses dentro del sbs y además que el apr para ganar por el sbs es paqueado fue bajando mucho así que bueno ya no había está ese interés en tener tanto sbs y sobre todo porque pasó la preventa que ya bueno tenía lo de los voucher ahora puedes comprar los packs casi al mismo precio que comprándolos sin voucher entonces que comprándolos con voucher perdón así que vamos a ver el sbs ahora está subiendo porque hicieron una actualización en el blog de splinterland esto me parece increíble porque vemos que la comunidad está bien pendiente del blog no es algo que se ve en los exchange que un gran este en lo listo no o sea es esto es sólo la comunidad aquí del splinterland no no es algo que va más allá imagínense cuando splinterland cuando el sbs se ha listado en grandes estén como vainas por ejemplo y así como pasó con a xs de ax infinity que le suceda eso al sbs nos vamos a disparar a la megaluna a la estratosfera esto es sólo la comunidad que vio la hoja de ruta para el 2022 y se puso a comprar otra vez sbs y al comprar sbs también compraron de para ganar sbs esto es voy a irme al resumen les dejo la publicación en la descripción vayan a verla que es realmente muy muy emocionante vamos a ver el resumen nodos de validación sbs y votación de gobernanza van a tener va a haber nodos de validación tipo las bloques de vainas marchen de las bloques en de eos donde esos nodos van a validar las transacciones y por eso van a ganar toque sbs esto estos nodos van a competir entre sí los que sean más votados y como se vota por esos nodos teniendo sbs en este así que bueno los nodos que sean más votados con sbs van a poder ganar eso por eso también es interesante que el que piense ser un nodo esté también comprando sbs para votarse a sí mismo también y poder tener la oportunidad de ser uno de los principales nodos creo que en la en el post está dicho 10 nodos 4 millones más fondos no sbs en tesoro tesorería que serán propiedad y estarán controlados por titulares toquen sbs con participación 4 millones que hay actualmente de activos de splinterland de la empresa los va a dar a esa tesorería de sbs para que se disponga una vez de que ya se construya toda la lado de sbs y nosotros podamos votar por las propuestas a ver qué hacemos con ese fondo con esa fundación del sbs que va a tener cuatro millones 12 millones en ventas de paquetes de rai white ser que se pueden comprar exclusivamente con sbs todas destinadas a la tesorería de la fundación sbs esto es increíble lo que el juego está dando por la comunidad fíjense que antes la esto es una mini colección parecida a dis la colección dice compraba con de nada más y esos de eran quemados totalmente eso ayudaba al precio del deck para subirlo un poco ahora no se va a comprar con de que se va a comprar con sbs y como esa mini colección va a venir antes de la finalización del hydro entonces la gente va a comprar de para ganar sbs y con los sbs comprar los para esa venta de para hacer aproximadamente de 12 millones de dólares que es que gana que hay que hay de ganancia que se recibe por toda esa compra de paz esos 12 millones de dan exclusivamente a la tesorería del sbs y nosotros como comunidad vamos a votar por qué hacer con esos 12 millones de sbs yo para mí siempre la primera opción a no ser que salgan opciones mucho más atractivas pero para mí siempre la primera opción va a ser quemar 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 y quemar toques si se pueden quemar 12 millones y los otros 4 millones bueno tenemos bastante que más buena del sbs y el precio va a ir disparándose y siendo atractivo y llamando a la vista de esas ballenas que hay por ahí en otros cripto juegos o en todo el cripto espacio la expansión de tierra depende en gran medida de la participación en fichas de sbs entonces sabemos que lo que viene ahora lo máximo que va a tener el 2022 en splinterland van a ser las tierras vamos a hablar en otro vídeo sobre las tierras pero lo que se viene es impresionante y eso el sbs va a tener demasiada influencia cuando tú tienes tu tierra para que tu tierra tenga mucho más valor en productividad recuerden que en las tierras uno va a poder poner fábricas de activos de otros nft vamos a poder crear nosotros nuestros propios nft para el juego y teniendo sbs va a tener más valor no sabemos todavía cómo va a funcionar quizás va a producir más o va a producir más rareza en esos activos de nft bueno pero ya sabemos la importancia las distribuciones de ventas privadas y lanzamiento aéreo termina lo que lleva a más de 53 millones menos de sbs vamos a tener 53 millones de sbs menos cada mes eso es mucho 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 que se va a reducir por eso el precio del sbs se puede disparar y está baratísimo está un regalo el precio del sbs 2021 fue un año increíble para splinterland pero todos los indicios apuntan a que el 2022 lo sacará del agua lo sacará de horror bueno lo vamos a la luna cómo obtener ese pdc bueno ya sabemos cómo obtener ese pdc este es el resumen la importancia del sbs ahora es que viene lo anterior fue solo juego así que si viste un sbs en un dólar fue simplemente un juego no fue nada comparado a lo que viene lo que viene ya es lo serio del sbs ahí es donde vamos a ver no es simplemente tener sbs para conseguir unos vouchers no esto es mucho más épico mucho más importante vamos a ver las actualizaciones que acaban de salir hace dos horas bueno actualizaciones no es un poco el resumen de lo que fue el 2021 y recuerden el 2022 sbs lo máximo a la luna y las tierras lo próximo que viene en splinter bueno aquí tenemos el resumen yo lo voy a hacer rápido lo que viene lo que se logró en splinterland en 2021 enero splinterland ha otorgado 200 mil dólares en premios de torneos se anuncian nuevos conjuntos de reglas y nuevas tarjetas de recompensa febrero splinterland completa el puente de activos a la cadena de bloques wax eso fue buenísimo increíble de verdad que de ahí ha entrado un gran capital para el juego los pools de liquidez diesel para tec se lanzan a través de high engine también nuevas opciones para de para apostar de después marzo splinterland completa el puente de a vainas smart chain abril splinterland anuncia la finalización del mejor trimestre en la historia de la empresa comienzan las primeras peleas de gremio mayo se introduce la función de bloqueo de la tarjeta para mejorar la seguridad de los activos se anuncia el próximo toque de gobernanza splinter shards sps junio 9 junio se venden las últimas 150 mil parcelas de tierra de predatoria yo pensé que eso había sido antes yo compré eso mucho antes bueno 11 de junio o el año pasó rapidísimo no sé qué pasó se vende el último de los 1.5 millones de sobres de un también se asoció con ya igual que bueno más asociaciones asociación con 6 sports ya han visto todo lo que hemos tenido todos los torneos con 6 sports es épico de verdad estos torneos implementación del sistema de alquiler de tarjetas en el sitio de splinterland bueno esto fue lo mejor y lo que hizo que regresara yo al juego finalización de la venta de toques privados de sps 3.6 millones recarga recaudados aquí es donde la empresa de axi infinity compró tokens de sps en splinterland lanzamiento de toques sps comienza el lanzamiento diario de sps agosto infraestructura de escalamiento masivo y ajustes splinterland vende más de 60 mil libros de hechizos 50 mil usuarios activos diarios 300 mil alquileres de tarjetas activas en el mercado 100 mil libros de hechizos adquiridos y esto no es nada con lo que vino después septiembre se lanzan nuevas tarjetas de recompensa splinterland se convierte en el juego blockchain más activo de la historia del blog actualizaciones de recompensas de fin de temporada anuncia la preventa de chaos legion actualizaciones de la economía del juego y las recompensas octubre 500 mil dados superados por primera vez la preventa de chaos legion se pone en marcha se lanza tom of chaos actualizaciones de seguridad actualización una actualización 2 noviembre 750 mil libros de hechizos vendidos y un promedio de 400 mil daos un montón de actualizaciones más pequeñas estos 400 mil son usuarios activos no en montos de actualizaciones más pequeñas consulte notas de versión vemos que hay 100 mil usuarios menos podrían ser bots por ejemplo yo dejé de jugar algunas cuentas que tenía pueden ser bots no simplemente son usuarios reales que abandonaron el juego sabemos que si los hay pero la mayoría de estos son bots diciembre la preventa de chaos legion se vende por un millón de paquetes splinterland nominado como desarrollo de juegos blockchain del año toquen sps incluido en sus y schwapp baby schwapp y alpa cap finance venta de la legión del chaos de la fase 2 2 millones de paquetes disponibles punto difícil este es un trabajo de ensueño transformado una vocación uno de los mayores logros de manejar el crecimiento explosivo y la base de jugadores de este año muy emocionado de continuar construyendo la plataforma y hacerla perfecta con bloches y juegos air point lo denomina criptografía sin fricciones quiere que esto sea más fácil y sin fricciones para que las personas se involucren en este nuevo mundo financiero y prosperen a partir de él realmente quiero que la aplicación móvil sea más funcional y más fácil de usar eso es muy importante splinterland será más que un juego de cartas cuando estamos hablando de las tierras lo que va a traer las tierras de verdad es impresionante muchísima jugabilidad nuevos nuevas nuevas formas de jugar y de ganar dinero estamos creando un juego que queremos jugar el mayor desafío de 2021 fue sentar las bases para comenzar a lanzar estrategias de marketing diferentes plataformas vieron a splinterland como un proyecto alienígenas eso ha cambiado a medida que más y más plataformas comienzan a comprender el valor de splinterland estamos reduciendo la velocidad para atender un puente hacia la adopción generalizada imagínense eso cubierto por de zoom en reino unido emocionado de ver cuánto ha crecido el equipo se contrató a hardpoint charte equipo de soporte equipo creativo etcétera las empresas no pueden estar haciendo sólo una cosa tienen que integrarse en diferentes niveles quiere que splinterland haga más el equipo de soporte creció 25 veces sólo había una persona en soporte actualmente 25 el desarrollo la o lynch veis y próximo live and 35 mil tickets creados para soporte este año 1114 tickets sin resolver todavía 34 mil 492 tickets resueltos bueno ojo con eso ahí falta bastante todavía por atender agenda a reproducir transmisiones el objetivo es transmitir los viernes bueno esto es todo por ahí la tierra es muy probable que los elementos y hechizos se quemen cuando se usen uso único la visión de nate las regiones serán pequeñas ciudades dentro de praetoria entre esas ciudades va a hacer tierras salvajes wildline introducirá un montón de nuevos modos de juegos en el juego para que todos puedan participar esto lo han dicho mucho todos los que llegaron después y no han podido no pudieron comprar tierras bueno todavía se puede comprar tierra en el mercado yo creo que está un buen precio quiero comprar pero no tengo el dinero disponible para eso la verdad yo pienso que esas tierras pueden llegar a valer 5000 dólares las que ahora están en 700 dólares aproximadamente pero bueno vamos a ver si si nos da chance antes de que aumenten descomunalmente las tierras y bueno usuarios activos diarios después de cambio de recompensa los bots cayeron en picado aproximadamente entre 1 y 5 por ciento la mayoría de los jugadores nuevos que ingresan son reales no son bots splinterland no es un juego gratuito para ganar se necesita invertir su tiempo y energía splinterland recompensa a aquellos que se comprometen a ganar y construir sus activos las siguientes ganancias más grandes serán las apuestas o sea apostar seguramente sps nos va a traer muchísima ganancias y me imagino que en las tierras habrá modo de apostar de apostar activos etcétera bueno los torneos la próxima ronda de torneos intentará incorporar más reglas de chavos legion los torneos más grandes deberían volver pronto el equipo puede esperar un poco más hasta después de la venta general rift watcher agrodet se está inclinando por exigir vales cupones vouchers para rift watcher puede que sólo requiera un cierto porcentaje de ventas los detalles oficiales se darán después a conocer pienso que sería bueno porque mientras más cosas pongamos para que el sps suba se dispare mejor de verdad esto es todo recompensa de fin de temporada las recompensas de fin de temporada no completan la instantánea el instante tarda unos minutos en completarse por completo debido a la tensión y el crecimiento el equipo recomienda encarecidamente alquilar después del temporal temporizador de final de temporada lo mejor sería una hora pasada el temporizador de esta manera si hay algún problema con la instantánea sus recompensas no están en riesgo bien amigos esto es el resumen yo desde que bajó el sps desde que bajó el de bueno reducir mi participación en de la verdad no la reduje a la mitad pero si la reduje por lo menos un 30 por ciento y mantengo unos de ahí sigo recibiendo sps no he cambiado más sps que lo estaba haciendo ahora lo que voy a hacer es acumular sps de verdad ya no lo voy a cambiar más voy a esperar me voy a hacer un holder a largo 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 tiempo del sps porque lo que estoy viendo de verdad me anima muchísimo y yo tengo una fe en ese toque quiero que ese toque me haga rico de verdad si llega a convertirse en un xs imagínense pasar de tener sps comprados o adquiridos gratuitamente en un airdrop o comprados a 20 centavos de dólares a que pueda valer más de 100 dólares cada uno de verdad que no he sacado cuentas son números impresionantes y voy a apostar para eso porque total hay nos da muchísimas formas de monetizar muchísimas formas de ganar dímelo en los comentarios si quieres que siga haciendo vídeos sobre formas de monetizar en hype para poder seguir haciendo dinero y de repente eso apostarle al sps a largo 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 plazo para ver qué sorpresas nos puede traer tengan feliz año gracias por todo el apoyo en este 2021 y apoyen el canal en 2022 de verdad compartan los vídeos compartan mucho los vídeos porque tenemos que crecer como comunidad para que el juego crezca y nuestros activos crezcan recuerden que este canal es suyo es para ustedes este canal es del juego es para atraer más personas para estar nosotros cohesionados como comunidad para reunirnos aquí y para mantenernos activos también en el juego darle mayor promoción y mayor alcance es de eso se trata este canal así que ya saben si apoyan este canal están apoyando sus propios activos también en el juego si quieren diferentes vídeos los podemos tener mañana primero de enero lo más seguro es que estaré subiendo y creando el vídeo de todas las mejores batallas de mi comunidad que me han llegado al disco ya sabes si tienes una batalla épica llévala al disco en la el disco de ruta lo que la dirección está en todas las descripciones de todos los vídeos espero sus batallas feliz año 2022 de verdad que nos vayamos a la luna chau chau